Bueno, continuamos todavía aquí. Estaba rico el licuado. Si te gustan las pizzas, va a... Y eso no. Ya me lo acabé. Mire pues. Porque a la pizza que compramos esa vez no se lo toque. ¿Cuál es la pizza de vos? No, la otra. ¿Cuál? La de Lizbils Cizas. Eh, esa no me gustó. No te gustó. Yo veo que le gustó más esa. Es que tiene mucha salsa de tomate y chilea. Ay, sí va. ¿Te gusta más que las hagan así pues? Normal. Normal. ¿Qué te iba a decir yo? No, gracias. Eh, otra cosa que me iba a decir yo. ¿Qué? ¿Qué no te gustó de mí? ¿De qué? ¿Por qué te renunciaste? ¿Por qué no estuvo ahí en la casa? ¿Por qué te fuiste? No, porque por veces de aquí unos mil años que grabaron. Vaya. Usted sabe Kike que yo le dije que me echara la mano cuando yo le dijera Kike tal cosa. Porque sos pequeño. Tu mente ahorita tiene que estar enfocado en tus estudios. Por eso es que yo no te presionaba todos los días. ¿Kike vamos a grabar? ¿Kike vamos a Kike? Porque yo sabía que Kike estaba estudiando. Kike, tú fuiste a decir a un lugar, ¿verdad? Que yo te pagaba así en quetzal. No. Ahí no sé si lo dijo porque yo la verdad no estoy pendiente de los videos. Pero los videos, los mismos suscriptores a veces nos dejan los comentarios, ¿verdad? Y que yo era una tacaña contigo, que yo te daba así en pesitos y que te gustaba para grabar. ¿Te has dado cuenta? Yo grabo todos los días. No, porque la ley tenía que ser así porque eran desalzados. Sí, porque primero que no empezamos así. O sea, ya faltaba poquito para que me pagaran. Entonces yo vine y les regalé a Kike. ¿En un día te gastaste ese dinero? Sí. ¿Te lo gastaste? Va. Entonces ahí estaban diciendo que tú fuiste a decir en un canal que yo te daba ese dinero. No. Va. Si tú lo dijiste o no, en tu consciencia. Otra cosa, a mí no me gustó tampoco porque dicen que tú me venís a contar todo. ¿Qué es lo que me venís a contar? ¿O qué te dices? Porque ahí sí es de... Yo cuento si ya se está pasando ya. Mejor si no mencionamos nombres. Es la ley de este... Yo creo que no quiero leer. No cargas. Va. Miren pues, yo no quería hacer esto, pero yo hablé con alguien y esa persona me dio la autorización que hablara yo de este tema. Y no me estoy agarrando porque obviamente por ser un canal chiquito yo sé que me van a discriminar, me van a decir que sí, que yo esto, que yo lo otro, que me agarro. Pero no me gustó porque dicen, ¿verdad, Kike? Que tú en NISI me venís a pasar información. Ay, qué información, nada. ¿O cómo te reclamaron a ti? Me dijeron que yo todo le venía a contar a usted. ¿Todo? Todo lo que ellos hacían. Simplemente te dijeron que no te querían ver ahí porque tú me venías... Me escuchabas lo que ellos hacían y me venían a contar a mí. Ajá. Miren pues, ustedes. En primer lugar, Kike Cierzo, ¿verdad? Que Kike estuvo... Que sale en varios canales. Tal vez no trabajando, pero sí es algo chustío. Vamos a decirlo así. Y yo sé, como decimos aquí en Guatemala, que cuando miran, ahí está Kike. Ahí anda con su bicicletilla verde, Kike. Ah, porque por veces andando. Por veces, por andar viruleando. Me encuentra ahí. Te encuentra. Y él se pone a escuchar. Pero eso está mal. Kike, yo te he dicho que ya no lo agarra. Que no aparezcas. El único tema que sí agarré yo fue cuando fuiste lo de la pistola. ¿Te acordás? Pero eso ya viene. Que siempre cuando ven, ando de aquí para allá siempre, me encuentro grabando. ¿Y por qué llegas a meterte? Ah, porque quiere ver que estás metiendo. Y Kike, ni siquiera... Ni siquiera. Ni siquiera me llega a contar lo que estuvo metido en tal video. No. De repente me mandan suscriptoras una captura donde Kike aparece. Y yo así como que... ¿Qué pasó? Cuando llega. ¿Qué así has metido en ese video? Pero porque la gente a veces me lo manda por WhatsApp. Ahí está Kike de Ulas. O sea, no. Ah, porque yo llegué justo a tiempo. Estaban grabando. Pero me lo dice y después que hayan subido el video. Es lo único que tal vez yo le pregunto. Kike, pero ¿qué hacías ahí? Kike, tené cuidado. Son conversaciones que no te tienes que meter a escuchar. Es lo que te dijo, ¿va, Kike? Sí. Y William también te lo ha dicho. Entonces Kike me dice, pero yo no estoy haciendo nada malo, ma. Pero no, Kike, te vas a meter. Se lo dije, te vas a meter a problemas. Pero él no viene y me viene a contar lo que están haciendo. Lo que van a hablar o lo que hablaron. Nunca me contaban, ma. Nunca. Y ahí sí que por mi hija. Nunca él va a llegar y me ha dicho. Fíjense que esto y esto van a hacer. Y en mi canal tampoco les vengo yo diciendo. Bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema. Próximamente van a subir tal contenido. Nunca yo les he hablado de un canal de ahí en Jabalí. Nunca yo he dicho que van a hacer los de Jabalí. O que es lo que van a planear. O que es que video sí. A mí no me interesa. A poco tiempo. Mire, con el tiempo que tengo. Apenas me alcanza con ver a lo de mi hija. Cuidar a mi hija. Los quehaceres de la casa. Lavar. Doblar ropa. Planchar, no. Porque ella no se plancha. Mi negocio de las calzadas. Que con a Mayri nos... Quique se ha dado cuenta que a veces nos atrasamos. Con la venta agrandizada. Demasiada gente. Y entre las dos va Quique. A veces salen los niños de la escuela. Y pasan sobrando dulces. Pero jamás me han dicho nada. Nada. Y Quique es uno que todo se le olvida. Por ejemplo, lo único... Ahí está Quique testigo. Quique, lo único que así te pregunto yo es. Quique, ¿y tu mamá? ¿Va que sí? Ajá. Quique, ¿dónde está tu mamá? Todavía no ha venido a trabajarme. ¿Ya comiste? ¿Ya o no? O mi tío Marvin me dio o así. Pero lo contrario, lo único. ¿Pero tu mamá dónde anda? No sé. O llámele. Porque Quique llega conmigo para que yo le haya... Menora, ¿dónde está? Lo que pasa es que Quique está aquí conmigo. Dice que si ya llegaste a la casa, él se va a ir para la casa. Lo único. De ahí más que hablamos de temas de Otri. O sea, miren, créanme que ni lo de Willy. Ni lo de Willy me entero yo los temas que... Pues cuando, con lo que pasó con esta muchacha, la muchacha que lloró y que no sé qué maldición. Ni siquiera ese tema. Yo ya cuando suben los videos es... Más, más miro el grupo donde anda mi esposa, va, los videos. A veces. A veces no los veo. De ahí yo le digo tal cosa a Willy. ¿Qué pasó aquí? Es ahí donde ya está el video ya en YouTube cuando yo les pregunto. Que, ay, qué problema, qué hubo en ese día. Y así va. Porque los videos no se suben al mismo día. No, a veces llevan un proceso. Pero créanme que ni a él le pregunto ni platico de temas que a mí no me interesan. Es su trabajo. Que tiene que él cuidar, tu trabajo. No andar diciendo. Y no me cuenta nada porque no quiero yo tampoco estar involucrada en lo que a mí no me interesa. Porque no me interesa. Tampoco que quede claro. Pero a mí él no me ha venido a decir nada. Ni tampoco involucren a mi sobrina. Porque tampoco ha dicho nada que yo sepa. ¿Verdad? Entonces el día que se hable cosas así. Hay que mostrar pruebas de lo que uno dice. Porque solo así, así, no. Y no que quede claro. No tengo problemas con ninguno. No sé cuál es la rabia que tengan, va. Mi canal es chiquito. No es competencia para nadie. Yo solo me enfoco en lo mío. Yo grabo a mi familia, a Pique, a mi tía Berta, a Nora. Pero solo de comida, que están en la casa. Platicamos más otros temas, ¿no? El único tema que yo me involucré y tuve problemas fue el del dinero. Pero gracias a Dios, se resolvió el problema ese. Más el único que yo me metí a problemas. Un verdadero problema. Porque hasta llegaron a mi casa a reclamarme por qué yo me había metido en ese asunto. Por qué yo me había metido. Y lo que yo quería, pues, era nada más, este, calmar la, calmar, ¿verdad? Porque, vamos a ponerle pausa, ya pasó, bueno, ya pasó, iba a publicidad allí. No quiero que me voten ese hermoso video. El único problema fue ese que yo me metí porque yo llegué a casa de mi tía Berta y apareció el dinero. Le ayudé a buscar, apareció el dinero, se lo entregan a Nora. Ahí sí me metí a problemas. Porque decían que no me correspondía a mí. Pero ya mi tía lo aclaró. Ella me pidió favor a mí. Tengo canal, señores. ¿A quién se va a negar, Kike? Que le digan, gráveme y vamos a tal lugar. ¿Quién se va a negar? De los que tienen canales, nadie se va a negar. Que van a acceder, vamos a ir, sí, porque me lo están pidiendo. Aparte que, pues, uno gana por eso también, ¿va? Entonces, otra vez, gracias. Entonces, ahí sí me metí a problemas. Hasta llegaron a la casa, reclamaron y todo, ¿va? Pero, bueno, hasta el momento tengo enemigos y no estoy mal. Yo sé que a más de algunos me odian. Y por eso le pasa a uno, por ser así, ¿va? No tenerle miedo, ¿va? Y no me meto en los temas ustedes porque lo primero que hacen es mandarlo a lastimar a uno. Mandarlo a que le roben. Mandarlo a que le peen a uno, que le den un susto. Porque esa es la costumbre que tienen algunas personas, ¿va? No me meto en el mundo. Pero, de los comienzos, ¿va? Vaya, ahorita le voy a pasar. Pero lo contrario, ¿verdad? Este... Así es la vida. Lo que grabo... ¿Ah? Salía algo de aquí, de las nuevas. ¿Qué? Que esta está toda vinilada. Ah... Matan a alguien y ya deja de ir. ¿Aquí? Ah, sí, ya está allá en jabalí. Todos aquí. Ah... Porque ahí, aquí, todo tiene camas. Ah, sí, aquí también todo tiene camas. No, en los locales no. Desarcelo a mundo. Ah, ah, sí. ¿Miren? Bueno, todavía vamos a despedirnos. Ah, sí es cierto. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.